... Saludos, buenos días, es martes 8 de noviembre, el desempleo y la crisis financiera fueron los pilares del único cara a cara entre Mariano Rajoy... ...y Alfredo Pérez Rubalcaba en un debate seguido por millones de espectadores, mucho más vivo y desafiante que los que protagonizaron en 2008 el líder popular y Rodríguez Zapatero. La prensa se hace eco de este duelo televisivo, conocemos los titulares del día. Comenzamos con la portada del diario El Mundo, Rubalcaba da por hecho que Rajoy ganará las elecciones, un 51% da como vencedor del debate al líder del PP y un 44% al candidato socialista. Continuamos con la portada del diario El País, Rajoy gana por estrecho margen, es un sondeo urgente de Metroscopia tras el único cara a cara electoral del 20N. El 46% da por vencedor al líder popular, frente al 41% que apuesta por el socialista, Rubalcaba critica la vaguedad del programa del PP y Rajoy ataca la gestión del PSOE. Más asuntos que recoge la portada de La Razón. Rajoy, presidente, líder del PP, sentencia la campaña con un discurso de estadista y Rubalcaba trató a su rival como futuro inquilino de la Moncloa. Por último, portada del diario ABC, Rubalcaba trata a Rajoy como presidente, líder del PP, desborda a un candidato socialista que se limitó a examinarlo como si fuese el debate de investidura. El debate entre el candidato del PP a la presidencia del gobierno, Mariano Rajoy, del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha sido más vivo que los de 2008 con Zapatero. Y mientras el líder popular ha actuado con más firmeza, Rubalcaba se ha comportado más desafiante. El paro y la crisis financiera fueron las claves de este debate, un cara a cara en el que Mariano Rajoy salió airoso ante un Rubalcaba más agresivo. La economía, la crisis financiera y el desempleo han sido los pilares del único cara a cara televisado entre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba, candidatos del PP y el PSOE a la presidencia del gobierno. Con trajes oscuros, corbatas azules y barbas recortadas, ambos políticos convirtieron el encuentro en un resumen de propuestas ya anunciadas. El ambiente fue cordial hasta que Rubalcaba mencionó el supuesto programa oculto de Rajoy, que incluye, según el de Ferraz, una bajada de los subsidios por desempleo. Durante el debate, en el que quedó patente quién será presidente del gobierno y quién jefe de la oposición, Rubalcaba pareció asumir desde el principio el papel de segundo que le vaticinan las encuestas. Por lo que el líder socialista intentó apabullar a su rival con preguntas sobre lo que calificó como calculadas ambigüedades del programa del PP. Rajoy, por su parte, tuvo la habilidad de no entrar al trapo que le tendía a su adversario y, como los boxadores que conocen su oficio, se puso de perfil para que las embestidas de su contrincante pasaran de largo. El tono del debate se tornó más conciliador en el tramo final, sobre todo cuando ambos coincidieron en ponerse al servicio de su rival para encarar el final de ETA. Mientras en Italia, su primer ministro Silvio Berlusconi aseguró ayer que no piensa dimitir y que tiene intención de someter próximamente a una cuestión de confianza en el Parlamento italiano las reformas económicas que prometió a sus socios comunitarios. En una conversación telefónica con su diario Afin Líbero, Berlusconi indicó como faltos de cualquier fundamento los rumores sobre una posible dimisión. El 75% de los italianos rechaza la acción del Ejecutivo liderado por el primer ministro, de acuerdo con un sondeo publicado ayer. Berlusconi a calle rumores no dimite. El primer ministro italiano lo ha contado al diario Afin al Gobierno Líbero. No hay fundamento para hablar de una dimisión. Lo que sí va a hacer el responsable del Ejecutivo es llevar las reformas económicas al Parlamento para someterlas a una cuestión de confianza. Silvio Berlusconi ha explicado que mañana, cuando se votan las cuentas del Estado, va a pedir ante la Cámara una cuestión de confianza sobre la carta presentada ante la Unión Europea y el Banco Central Europeo con las medidas de ajuste. Y en esa votación ha señalado que quiere ver a la cara quién intenta traicionarle. Esa traición se relaciona con los diputados de su partido que se han pasado a la oposición por no estar de acuerdo con su comportamiento. Les hablamos ahora de la operación Campeón. Según el diario El Mundo, la Fiscalía también ve delitos en los favores que Blanco hizo al empresario José Antonio Orozco. Las conversaciones intervenidas al ministro de Fomento pondrían de manifiesto que Blanco hizo gestiones para que en un plazo de dos meses este empresario tuviera la licencia para poder instalar una nave junto al aeropuerto del Prat. La jueza que instruye el caso resalta en su exposición el criterio de la Fiscalía que existen indicios que apuntan a que José Blanco cobró una comisión achacándole un presunto delito de tráfico de influencias al intervenir en estas negociaciones y gestiones. Y ya de vuelta a nuestra comunidad, este fin de semana hemos conocido las primeras de las sentencias contra el uso del fondo de reptiles por parte de la Consejería de Empleo Andaluz. El Tribunal Superior de Justicia Regional ha rechazado un recurso de una de las empresas beneficiarias y señala que Francisco Javier Guerrero, entonces director general de trabajo, otorgó la ayuda a la empresa Tierra Virgen Alimentación al margen de la ley y saltándose los trámites exigidos. El secretario general del Partido Popular Andaluz, Antonio Sanz, se ha referido a la primera de las sentencias relacionadas con el fondo de reptiles que confirma las sospechas de los populares. Guerrero solicitó dos semanas atrás su reincorporación a través de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la Consejería de Hacienda. La vida del exalto cargo de la Consejería de Empleo sigue al margen de intrusos, pólizas irregulares y ayudas millonarias sin control para empresas e intereses políticos. Ahora Función Pública tiene pendiente decidir sobre su solicitud al carecer Guerrero de reserva de plaza si hay hueco le será asignado un puesto de trabajo en su departamento anterior y si este no existe, ocupará plaza en cualquier otro destino que conserve su categoría como funcionario. Con su explosiva definición de fondo de reptiles para referirse al Fondo para Empresas en Crisis de Empleo, dotado con 647 millones entre 2001 y 2010, Guerrero abrió la caja de los truenos en la Junta al utilizar un término que insinuaba el uso de comisiones ilegales. Pero también lanzó las claves de una investigación judicial que supone un serio quebradero de cabeza para el gobierno andaluz y sembró de minas la imagen de la gestión de ayudas por parte de empleo. La juez Mercedes Alaya le acusa de malversación, prevaricación y tráfico de influencias por la supuesta tramitación irregular de los ERE, al igual que a otros altos mandos de empleo. Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia ha emitido la primera sentencia que censura el procedimiento del Fondo para Empresas en Crisis de la Consejería de Empleo. Tras la reclamación por impago del empresario y exconcejal socialista en el pedroso José María Sayago de una ayuda de 600.000 euros a su empresa Tierra Virgen Alimentación, el alto tribunal dictamina que la Junta no debe abonar dicha subvención. Los equipos de salvamento marítimo han rescatado a 13 inmigrantes de origen subsahariano cuando intentaban cruzar el estrecho de Gibraltar en dos lanchas inflables de juguete. La subdelegación del gobierno en Cádiz ha informado de que el primer rescate comenzó tras el aviso recibido a las 11.45 de la mañana por un barco de bandera japonesa que había localizado una lancha tripulada a 10 kilómetros al sureste de Punta Europa. Todos los inmigrantes se encuentran en buen estado de salud y fueron trasladados a la dársenal del Saladillo en el puerto de Algeciras. Trece inmigrantes de origen subsahariano han sido rescatados hoy cuando intentaban cruzar el estrecho de Gibraltar, Cádiz, en dos lanchas inflables de juguete. Los tripulantes de la primera embarcación son siete varones y aparentemente todos son mayores de edad. El segundo rescate se realizó en la misma zona donde ya había sido localizada la primera lancha y se hallaron a otros seis inmigrantes subsaharianos mayores de 18 años. Todos los inmigrantes se encuentran en buen estado de salud y fueron trasladados a la dársenal del Saladillo en el puerto de Algeciras, Cádiz. El barrio cordobés del Campo de la Verdad, donde viven los padres del sargento primero Joaquín Moya, muerto este domingo por un ataque de la insurgencia a las tropas afganas, se encuentra conmocionado por el suceso. A pesar de su intensa labor militar, sus vecinos cuentan que era habitual encontrarlo con su hijo visitando a sus padres en Córdoba, ciudad a la que estaba muy unido. Está previsto que hoy se celebre el funeral por la primera víctima fallecida en Afganistán por un ataque directo. Desde que comenzó la misión ya han fallecido 98 militares españoles y dos intérpretes. La muerte del sargento primero Joaquín Moya, que falleció ayer en Afganistán, ha conmocionado al barrio cordobés del Campo de la Verdad, donde viven sus padres. Este barrio está conformado por casas unifamiliares, muchas de ellas solo de planta baja, por lo que el trato entre los vecinos es continuo y cercano. Una de las vecinas, Esperanza Borbano, resume el sentimiento del vecindario. Aquí salió un revuelo, que eso no era normal. En una calle sin bar tan tranquilo, que pase una cosa de estas, te impresiona bastante. Y máximo siendo una persona tan joven. Y de la manera que ha muerto la criatura. O sea, que salí de tu casa vivo y que ya no entres, pues la verdad que es un palo bastante grande. Aunque residía en Vitoria, el sargento fallecido viajaba mucho a Córdoba, donde era habitual encontrarlo con su hijo visitando a sus padres y siguiendo las tradiciones de Semana Santa. La Audiencia Provincial de Sevilla acogía ayer la declaración de cuatro testigos que estuvieron en Monte Quinto con el acusado Samuel Benítez durante el día 24 de enero de 2009, cuando se produjo la desaparición y asesinato de la joven Marta del Castillo. Los testigos han dejado el imputado sin coartada entre las 9 y cuarto y las 10 y media de la noche, una hora en la que Samuel no estuvo ni fue visto por ninguno de ellos. El juicio por la muerte de Marta del Castillo ha acogido hoy el testimonio de cuatro testigos, que han afirmado que uno de los imputados en el caso, Samuel Benítez, llegó a una reunión de amigos en torno a las 10 y media de la noche, aunque su exnovia asegura que lo hizo algo más de una hora después. Este grupo de amigos se reunieron al mediodía del sábado 24 de enero en la barriada de Monte Quinto para un cumpleaños. Luego se dividieron y por la noche se volvieron a encontrar en una hamburguesería para ir después a un pub. La exnovia de Samuel ha asegurado además que recibió presiones policiales. El primer día que fui a declarar, entré sola en la sala y mis padres no estaban acompañándome cuando yo era menor de edad. Y la policía me gritaba mucho y no me trató exactamente bien. A la salida del juicio, la madre de Marta, Eva Casanueva, ha rechazado esas presiones. Es la única que ha dicho que ha tenido presiones policiales, es la única que se ha quejado de eso, ¿no? Y yo me imagino que esa expresión, entre comillas, que ella dice, pues seguramente serían preguntas porque no estamos hablando de nada vulgar, estamos hablando de algo muy serio, muy penoso y muy trágico que ha sido la desaparición de una niña de 17 años en ese momento y luego el confirmarse que, bueno, que la han matado, ¿no? Además de estos amigos, hoy han declarado otros cuatro testigos relacionados con el imputado Francisco Javier Delgado, hermano de Carcaño, uno de los cuales ha asegurado que Delgado le contó días después de la desaparición de Marta que algo gordo se le venía encima y que se enteraría más tarde. Todo vale para entrar en el libro Guinness de los récords. Son más de 27.000 las personas que poseen este título en disciplinas, talentos y aficiones de toda índole. El libro de 2012 sale ahora a la luz con las cosas más insólitas que es capaz de hacer el ser humano para pasar a la historia. Usted y yo podemos entrar en el libro Guinness de los récords. Lo tenemos más fácil si la naturaleza nos ha dotado de algún rasgo extraordinario como los casi 10 centímetros de lengua de esta norteamericana o la barba de Vivian Wheeler, una mujer que no se afeita desde el 93. Si no, es cuestión de tesón y afición cuando no de medirle las orejas al perro. Y es que hay que estar muy motivado para no cortarse las uñas en 18 años. En Las Vegas vive esta cantante que lleva 3 metros de uñas en cada mano. Tampoco debe ser fácil llevar sobre la cabeza el pelo afro más largo del mundo. El de esta joven de Nueva Orleans mide metro y medio de circunferencia. No sabemos la medida, pero sí el peso de la californiana Pauline Potler. Casi 300 kilos mide la mujer más gorda del planeta. Otros se dedican a machacar directamente su físico. Este alemán lleva más de 450 piercings. Y este modelo canadiense es el hombre con más huesos tatuados. Se hace llamar zombie boy. No duele, pero hay que tener una casa muy grande si nos decidimos por las colecciones. Algunas inquietantes, como los cientos de payasos que acumula esta alemana. Otras para muy fans. Casi 600 Daleks, que es una raza de extraterrestres de la serie Doctor Who, atesora a este británico. Si no tiene vocación de coleccionista o no se ve construyendo violines gigantes, eche un vistazo a su mascota. Hay docenas de récords relacionados con ellas. Desde el gato más grande al gato más pequeño. Perro saltando a la comba o el can con las orejas más largas. En la edición 2012 del libro de los récords hay 27.154 personas que posee un Guinness. Pensémoslo bien. Seguro que usted y yo somos, en algo, lo más de lo más. Pues ya lo saben, anímense. Es todo hasta el momento. Recuerden que les ampliaremos estas y otras noticias a partir de las 2 de la tarde en nuestra primera edición informativa aquí en Metropolitán Andalucía. Disfruten de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!